Coño, coño, coño Joder Pues estamos aquí con Aurora y con María Que van a jugar conmigo el quinto capítulo de Resident Evil Hola Y son muy sufridoras Así que vamos Nos quedamos con Zoe en la caravana Ya cogimos el brazo de la niña Y nos piramos María se te está asustando ya Ostras Un cuervo Es que Esa es la puerta de los cuervos Nosotros tenemos una llave cuervo que abre eso Entonces bueno, hemos quedado en la caravana con Zoe Que es la hermana de Mia Que es nuestra mujer Ella no está muy puesta porque todavía no han visto los últimos vídeos Porque cuando estamos grabando esto todavía no se han subido el cuarto capítulo Entonces bueno Joder Son muñecos Son muñecos de la niña Que estaba ahí muerta Venga, volvemos a la caravana Madre mía Y la mierda Los zombies están fuera también Los zombies te pueden encontrar en cualquier lado De momento fuera no hemos visto ninguno Ahí está la casa donde ya estuve Y aquí había pólvora, creo recordar que no pude cogerla Porque no tenía espacio en la mochila Zoe está ahí dentro, aquí hay una pólvora Voy a cogerla, no puedo cogerla, no tengo espacio Tengo que liberar espacio, pero dentro de la caravana hay un baúl Para liberar espacio Es que tengo una mochila, solo me queda un número limitado de cosas Ahí está Zoe Voy a cerrar la puerta ¿Qué me ha quedado? Que me ha quedado puede cerrar, ya tengo una mochila Si, porque entra A ver Aquí ya he estado yo, a ver ¿Qué dice Zoe? Silencio ¿Dónde coño estás? Bien No importa Falta la cabeza Y ya está Esto nos ayudará, ¿no? ¡Eh, colega! ¡Hostia! ¿Qué le iba a decir yo? Creo que Zoe necesitaba un relevo Este es el hijo cabrón Ha pillado a Zoe Están conmigo Se están haciendo compañía Deja que se vayan ¿Para qué las quieres? No, oh, oh Asuntos de familia, Ethan Y no te conciernen ¿Te enteras? Que cabrón Así que, si quieres la cabeza Ven a verme cuando quieras Y te la daré Pero solo si participas en una actividad que he preparado Solo para ti Que tema tonto, ¿no? Que actividad Está loco Te va a encantar Y tranquilo No te lo vas a perder Que cabrón Lo primero que necesito Compañero Es que mires dentro de la nevera de esa caravana ¡Jódete! Nooo, venga ya, Pío No seas así Solo un poco de diversión, ¿no? Ahora mira en la nevera ¿Qué habrá? Madre mía El Lucas es el hijo La cabeza No la cabeza No la cabeza Para antídoto, ¿vale? Entonces, bueno Vamos Y aquí es donde puedo guardar objetos Vamos quitando de medio Es una nevera Es un baú Esto no nos sirve así Es un baú Para guardar objetos, María No tiene nada que ver A ver Voy a guardar esto Venga Voy a guardar la moneda Vamos a grabar Vamos a guardarlo Por favor Las monedas voy a echarle aquí Que me faltan siete monedas Para poder conseguir la pistola esa Una Y dos Que ofrecía la jaula, ¿no? Pues sí, es muy graciosa Es que la idea de tener Tener la felicidad Mira la familia como era, ¿ves? Esa es la familia de... El tío El tío El tío y la madre ya me lo he cargado supuestamente Y el niño es el hijo puta que habla con nosotros Porque ya es mayor Vamos a ir a la nevera ¿Estáis listas? Sí No sabemos si nos va a saltar algo de aquí Que va a salir No, pero... O de la cabeza Lo que te he dicho yo Uy, qué asco Madre mía, una cabeza rara No, pero no tiene negativa Tiene una nota, calla El cerdo te espera en la sala de discepciones, mamón El cerdo ¿El cerdo? ¿El cerdo? Claro, la tía le ha puesto que el cerdo, mi hermano, te espera ahí, ¿no? Claro Eso a lo mejor lo ha puesto la tía Pues sí Claro Bueno, pues ya sabéis, ¿no? La sala de discepciones Mierda, vamos a tener que entrar otra vez a la casa, tío Yo no quería entrar Uy, qué miedo Vamos a coger la pólvora Que ya sí puedo cogerla Sí A ver, pólvora Y vamos a mezclar, porque mezclando pólvora y cosas Puedo crear... ¿Dónde está la pólvora aquí? ¿Se le va a caer? Eso es como mis zapitales ¿Concusaciones? Venga, no ves, mezclando esto... Eh... Puedo... Puedo crear... Municiones ¿Ves? Venga Vamos a la casa otra vez Tuve que conseguir tres cabezas de lobo para poder abrir esta puerta ¿Las habéis las tres cabezas ahí vuestras? Sí Estaban escondidas Una en un péndulo de un... De un reloj Vale, la sala de discepciones estaba... A lo mejor está en el sótano Creo que por aquí Sí, esto es que tuve que... Con esta figura se creaba un halcón en un cuadro Con la sombra, como una sombra chinesca Yo tenía que mover la figura para que coincidiera con el halcón La sombra y se abría esta puerta Ah, sí, tiene forma, sí Inspiramos a la sala de discepciones Hola Aquí te... Nos podemos encontrar abuela en cualquier sitio, eh Tú cállate, que yo estoy tranquila Sí, te voy a enseñar... El malo se vibra cuando... Sí, sí, claro, pero... Vibra cuando me vea el susto No vale Pero cuando... ¿Vibra o no? Mira, mira, aquí ya podemos... Aquí no podía entrar, ya puedo Porque tengo la... Bueno, tú avisa cuando el malo... Tengo la llave de cuervo No, no, avisa Si no puedo, si me hace, a la vez ¿Ve a ver el cuervo? Sí Bien Ahí tampoco he entrado yo antes, eh Qué bien, tío, oscura Bueno, por lo menos hay luz Pero suele estar cuando hay poca luz, ¿no? Cuando hay oscuridad o de igual Vamos a esto, espera De igual La metralleta... No puede No tengo espacio, tío, mierda Tenía que haber dejado... En el baúl... Ah, voy a dejarlo en lanzallamas ¿Aquí también hay baúl? Sí, aquí hay un baúl aquí Ahí de vez en cuando Creo que era aquí No, aquí no es Ah, no, eso no es ¿Eso es? No No No, aquí no era, tío Necesito liberarme de... Está muy bien hecho todo A ver, ¿está ahí para arriba y para afuera? Es que necesito... Iba a hacer un batente de... Necesito tener un apeto Necesito liberarme de... De algo para coger lanzagranadas A ver si puedo liberar... ¿No lo puedes dejar por ahí? No, lo pierdo Qué asco de mal Qué asco Qué asco A ver A ver si puedo cogerlo ya Bueno, quítale a Lucas el ingrediente restante Claro, ya lo voy a coger Ya lo puedo ir a coger ¿Cómo? Ah, vale, claro Aquí donde lo tengo Lo tengo Sí, lo tengo, míralo Ah Me lo voy a poner Me gustaría cambiarlo por esto Bueno, ahora si acaso lo cambio De momento me piro con esto Tengo que quitarle a Lucas el ingrediente que falta De la cabeza No he visto que estaba la cabeza abierta Esto necesito una antúa y no tengo Qué malo Es así la pared, ¿eh? Porque los bichos son negros No, esa es la sangre Ahí abajo está la sala de disección, ¿eh? Vale, soy tonto porque aquí había un baúl Es tranquilo No, despacio no, mejor a la vez Porque eso es tu baúl Yo no me llevo la escalada y me he tomado la boca Tranquilidad Tengo que decir también que Pepo está aquí abajo, ¿eh? Y Pau es ladrar en cuanto haya un susto Es una, cállate, que ya me está... Convicionando Dios mío Para el susto Joder Esto le ha pegado mucho susto ahora Hombre, alguno que otro sí Pau es ladrón 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 Coño, coño Coño, coño La abuela sale cuando menos te lo espera Madre mía Pero no es zombie Pues sí No puedo matarla, siempre aparece sola y me pega susto Siempre por ahí Y ahora después nos damos la vuelta y a lo mejor no está ¿Sabes? Qué cosa de esta ¿Pero te hace algo? O sea, no la puede matar No, no hace nada Solo me pega susto, coño Joder, como soy el... Sí, eso que es El ruido de... Los motores en... no sé qué La sala de disecciones era por aquí, creo Sí, chupa Sí, aquí va a ser Lo menos aquí hay luz ¡Joder! ¡Me habéis asustado vosotras! ¡Huevos! ¿Eso qué es? ¿Por qué ha salido antes? ¿Qué he dicho de eso? Coño, qué susto, huevos Pero... A ver si sois vosotras que me asustáis Venga Pero ahora revive, ¿no? No, ese no ¿Por qué? Porque ese no Yo no he todo igual Porque son los jefes Ya está Los otros, los que son humanos son los que revive Este va a ser policía Hay un policía que nos ayudó Que está aquí muerto, míralo Y ya está muerto A ver, después de un hedor enfermizo Ha empezado a descomponerse ¿Ves a estar fumando en zombies? Ya tiene rico muerte y su articulación no es tan rígida Mierda, este se va a despertar y no va a pegar un sustaco Sí, pues mátalo Prueba que eres un hombre Mete la mano en la garganta del cerdo ¡Qué dices! Hostia ¡Qué garganta! ¿Ahí la tiene que ver tú? ¡Hostia! ¡Madre mía, qué asco! Es agradable, un guardiado Está bien hecho, ¿eh? Sí No es cierto, sí Es el pobre No, es el pobre de tu ayuda Hostia, esto que es una llave Una llave Una llave, sí Llave de la serpiente, bien Ya podemos entrar a lo de los pocos O sea, hay otro muerto ahí, ¿no? Y ahí te ayudará a encontrar las dos tarjetas llave que te permitirán entrar en esta fiesta Tienes que ganártelo, Isaac Hijo de puta ¡Hostia! No hay algo Vale, de antes Se mueve mucho y no puedo dar en la cabeza, tío Si te haga un cuchillo a lo mejor, ¿no? No, ¿qué va? Mejor la historia Me pusiera una... Vale, mal gasto balas, creo, ¿eh? ¿Vas a tener una metrallita, vale? No Tengo una escopeta, pero tengo muy poca pala y no quiero malgastarlas con esto Atención, ¿eh? La cosa se pone a tope ¿Vas a ir a traer la vieja? La vieja no está ya, ya verás, te lo digo ya Que da un asusto Oye, yo tengo esto muy alto, es que yo no me he tocado a andar a la igazatra Baja de volumen Baja de volumen, ¿aquí? ¿Dónde? Aquí No, ya no tiene eso No, ya no tiene eso No, ya no tiene eso Seguimos Vale, aquí está la sala esta La vieja estaba ahí, ¿acordáis? Pues ya ver cómo no está Sí, aparecerá... A ver, ya no está No te digo Ahí no Ya no está, ya no está Voy a echarme medicina Que tengo aquí algo de medicina No tengo, sí Me he curado un poco Vale, bueno, en la planta de arriba había dos puertas Que no podía abrir Yo pensaba que era de la llave del escorpión Pero es de la llave de serpiente Hay que irnos para arriba del tirón ¿Y esto lo abrí o no? No me acuerdo No Ven, por la... por la... esta? No, esta no, ahí está Ah, la morgue ¿Quieres que entrara a la morgue? ¿Está ahí? No Venga, vamos ¡Coño! ¡Coño! Joder, hijoputa que se mueve muy rápido ¿Habéis un rato la cabeza? ¡Ala! ¡Ala! Madre mía Vamos a ir para arriba Necesito medicina tío Creo que en el baú había guardado un suero de esto ¡Coño! ¡Qué susto! Creo que la pistola Voy a ver si me puedo practicar... O sea, fabricar una medicina ¿Vale? ¿Vale? Sí, mira, aquí tengo Vale A ver No puedo tío No tengo Puedo buscar un graniente del suero ¿Esto qué es? La foto misteriosa La tengo aquí, no sé qué coño es ¿No lo has visto? Un váter aquí, pero no sé dónde está ¡A ver, a ver, a ver! Si lo pones... No, no, si es un váter Y ya está Bueno, aquí he escondido algo muy interesante En el váter Aquí A ver si lo encuentras ¿Pero cuál es este váter, tío? Si es que no lo encuentro No había un váter en mitad de... Abajo había un váter, ¿puede ser? ¿Dónde estaba el cenicero? Sí, de todas formas... Ya que acabo de ver la foto Voy a dejarme aquí la foto Y vamos a ir a eso ¿Pero que no pegaba nada un váter en mitad del salón? ¿El cenicero? No, la verdad es que no Vamos a ir a ver Es que es el cenicero Sí, sí, el váter ese raro que había Sí, que no pegaba nada Nada Ah, por allí A la izquierda Ah, mira, ahí No, pero este no es No, pero este no es Han cambiado el cenicero No, que este no es Este no es el váter Que hay una casa, habrá más váteres, coño Buah, cuánto haces Vete a corte, bueno Yo me voy a ir a la planta esa Donde... Donde estamos Bueno, pues vamos a buscar un váter Ya no lo encontraremos ¿Otra vez? Por aquí Sí, vamos arriba Ah, hay cenicero Joder ¿Eso que es el hilo? No sé Ojo de puta Se que tiene en la mano, tío Porque está... Está... Hostia, esto está ya lleno, eh Si lo di más cerca Lo mato antes ¿Cómo es que ya no? ¡Coño, que no tengo bala! ¡Ah, tío! ¡Ay, corre! Se lo voy a callar ¡Ah! Que se lo di más cerca Le explota la bala en la cara Y lo mato de un balazo Me interesa aguantar Tengo una braja ardiendo Yo también Que no se pasa frío con auriculares, eh Venga, hay una... Esa es la puerta de lo que yo no podía entrar Que es de serpiente ¿Lo ves que tiene una serpiente? Sí Por eso yo no podía entrar, pero ahora sí Pa' adentro Esto lo ha creado Esto no lo he visto ya, eh Esto lo ha creado el... ¡Joder con la abuela, coño! ¿Esa es la abuela? Es la misma de abajo Es una abuela Ah, una tía Es la misma que está abajo Sí, la verdad Pero la señora es distinta, ¿no? Mi medicina, espérame, voy a curar, ya Ahí está Ponte la chaqueta, vaquera No puedo Enviarlo tú Mira Joder, asco ¿No actúa? Sí ¿Cómo es? A lo mejor tengo que poner una hora o algo De momento voy a dejar las doce A ver, mira aquí Aquí La misma hora que el resto... Que en el resto de relojes O sea, tengo que poner las doce en todos los relojes Pues yo no sé qué O en el resto de los otros relojes Claro, otros relojes que vean Acordaros que aquí están las doce, ¿vale? Sí, vale Ahora la mochila ahí arriba Hierba ¿Dónde hay una mochila? Ahí, a izquierda 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 Ahí, izquierda Espera, espera Arriba, ahí Bien, voy a poder llevar más cosas Voy a llevar más objetos De puta madre Cuatro más Vale, esto me viene de escándalo ¿Ya está? Una foto misteriosa ¿Qué me dijo? Bueno, aquí parece que no hay nada Nada más que... Solo hemos venido a coger la mochila, ¿no? Parece un plano de algo Un arma ¿Se danza granada? Sí Sí ¿Eh? ¿Te dice dónde está? Ah, ya lo cogió Ya lo cogió Era donde estaba el ciervo y el bate El bate El bate Te lo he dicho antes, ¿no? Sí, que lo he dicho antes, ¿no? Sí, que lo he dicho antes, ¿no? Sí, sí Y ahí ya lo cogió Ese lo cogió Pues entonces hay que investigar más en ese bate No, ya la tengo Era para desfilarizar el arma La puta esta Que no la puedo matar, tío A ver ¿Quién es ese? Hierro a mí ¿A mí qué la hierro? Porque me cura Ah ¿Y ese tío quién es? La primera vez que me he echado ya sonidos los marines ¿Y qué pone quién? No sé quién es ya Bueno, vamos Que había otra puerta de estas por allí Mucho cuidado, ¿eh? Vamos a ver Joder Y todo esto estaba con luz Y sin bichos de estos ¿A dónde estuve yo? Vale, este es serpiente, venga No puedo Sí, sí, tengo la llave de serpiente aquí Que no encaja, pero si es serpiente, coño A ver Ok Bien Joder, esto es de la niña, tío Está roto hierba, esto Si te da mucha hierba es porque te da, ¿no? Vaya Pues ya me lo malo Hostia, Oliver, he dejado de gritar, pero a veces escucho golpes arriba Huele fatal, una especie de zumo extraño, está goteando en el techo En fin, como tenía tiempo he cambiado el mando, el trofeo otra vez Ahora brillará incluso en la noche El mando del trofeo Esto son pistas A ver, espera, voy a ver si puedo hacerme una medicina con esto Que creo que puedo combinar con esto, sí Ya tengo un medicamento bien Fui con mamá al hospital de la ciudad, me hicieron una foto con la cabeza de una máquina rara Mamá trajo un pulo de 251 piezas a la juguetería Y yo te haría ver si he metido ese conmigo, estás como una cabra, me dice Estos son hermanos o algo Me he engañado a Oliver, le dije que viniera a mi fiesta de cumpleaños Después lo encerré en el ático desde fuera con el mando a distancia No hacía mascarilla, déjame salir Lucas Hostia, el Lucas es el que hemos hablado con él por teléfono, el cabrón Supuestamente es el hermano de Mía y de Zoe He cambiado la configuración de más distancia para que el idiota de Zoe no pueda subir al ático Le he fusionado con uno de mis trofeos del concurso de inventores Vale El mando a distancia está fusionado con el trofeo Ahora nunca lo encontrarás Vale Coge el bate No puedo cogerlo, eso me deja observarlo, no sé por qué A un trofeo, aquí va a estar Ah, ahí está, si el mando a distancia, ¿no? Es el mando a distancia, cógelo, ¿no? No, no puedo cogerlo Quiero ver si me deja abrirlo o algo Porque lo gira y a veces se deja abrirlo Va a estar en este de aquí arriba, ¿no? Fluido químico, que bien ¿Y esto? Necesito buscar un trofeo, ¿eh? Tiene algo escrito por aquí, vamos, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y esto? ¿Solo hay un trofeo, eh? Son vitaminas No, no hay que hacer eso No hay que hacer eso, no hay que hacer eso No hay que hacer eso ¡Ah, ahí está! Es el mando a distancia Joder Joder Ah Bueno, María y Aurora se han tenido que ir, así que he cortado un momento Pero bueno, sigo yo Y vamos a ver He dejado de gritar, pero a veces esto ya lo hemos leído antes con ellas Subo por aquí entonces Pueden encontrar el mando No sabemos si es que han pasado mucho miedo ¿O qué? No, en realidad se han tenido que ir ¡Cinta de vídeo! ¡Feliz cumpleaños! Vale, esta la vamos a ver en la caravana Que había un vídeo Así que venga Aquí otro proyector Fluido químico ¿Esto qué es? Tiene renovación de contrato, construcciones Un hacha No me cabe, tío Y esto es Un modelo de escopeta Esto me va a Me va a Me va a hacer falta para ponerlo en algún lado ¿Y el hacha es de madera? El hacha es de juguete, va Paso de ya Venga A ver si puedo combinar algo Que tuviera un poco de espacio Combinar con... Sí, sí puedo Vale, me echo un medicamento Combinar Esto no puedo Sí con esto Munición neutral Hostia, vale Esto es para lanzar granadas, tío Qué bien Vale, vamos a colocar esto Vamos a ver Este es el hacha Vale, lo tengo Muy bien Muy bien Joder Tarjeta llave azul Vale, eso es lo que hay al lado de la caravana Bueno, aquí vamos a dejar esto Ya sabemos dónde están las cosas de madera Por si no hace falta Vamos a volver a bajar Un ojo enrijo tenía aquí este, eh Aquí ya no hacemos nada, nos piramos Pues esto cada vez está más lleno de bichos No sé si había una puerta aquí o no, no me acuerdo No No Ah, vamos a mover la cinta Venga Moverla Ahí Ojo Amigo mío Eres un Cabrón con suerte Joder ¿Sabes? Te he hecho terribio ¿Qué? ¿No me crees? La alegría No puedes fingirla Me ha llevado semanas conseguirlo y por fin está listo y es todo para ti vamos, venga no seas así va a ser divertido ya verás madre mía no sé quién soy ahora mismo bueno, hay que estar muy atentos a los vídeos porque ya nos dimos cuenta que en los vídeos se aprenden muchas cosas joder, que susto, coño en los vídeos se aprenden muchas cosas vela me llevo la vela, tío, lo siento payaso este que en los vídeos se aprenden muchas cosas ¿vale? lobos y un lavabo aquí no hay gran cosa, ¿eh? sí, por aquí puedo ir una cocina es como un piso pues eso es gas puedo hacer que explote pero antes voy a mirar por aquí, ¿verdad? quiero investigar bien por si luego venimos aquí con Ethan que sepamos lo que hay que no parece que haya gran cosa así que venga, vamos a reventar esto con la vela ¿qué pasa, tío? venga no hace nada no hace nada no puedo hacer nada es que hace así con la mano para apoyarse en la pared coño aquí hay una aquí puedo ir coño este juego se titula me gustaría realmente salir con vida de este sitio sin sufrir una muerte horripilante no sé es provisional coge una vela enciéndela y ponla en la tarta y no olvides sonreír esta fiesta es para ti ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? coño ¿tú me ha encender la vela? pues ya me dirás ¿cómo? llave espiral vale, me llevo la llave no sé para qué ¿qué es, tío? vale, aquí tres símbolos no encaja no, estos no son tres símbolos madre mía esto es de loco no puedo pasar por aquí la vela porque se enciende esto me apaga la vela el agua vale, aquí la enciendo ahora tengo que apagar lo del agua poniendo la llave esta joder, es esto que mete la mierda esta voy a meterla aquí la vela bien porque es que yuyu, tío ay, mía aquí hay algo que puto asco esto es horrible telecopio sucio ¿cómo no suena mierda? mira, me la he apagado y a ver si puedo poner el telecopio aquí no encaja no va a parar de salir ya me he dado cuenta y aquí la combinación no se pone y aquí no motivo para usar esto aquí vale, la vela a ver si puedo hacer que reviente esto con la vela vale, a mover si eso es gas tiene que explotar nada vale, 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 vale coño eso es lo que yo quería explotar los globos algo tiene que ver en el suelo voy a explotarlos todos aquí hay algo aquí hay algo globo ya está lo voy a poner ahí para que se hinche ¿un clavo? joder una pluma vale, ya se lo puedo poner el payaso a ver qué pasa ya mira que la encendía y para eso me tiene que dar la combinación o algo y ahora me falta el dedo a ver si hay algo más que no ha cogido algo, un globo más por aquí venga otra cosa más por aquí por favor entra de la puerta seguro desde la puerta no mira no, estoy explotando a todos los globos y aquí no hay nada la contraseña me la tiene que decir el payaso y no se sostiene coño esto no lo había visto está la familia está la abuela está el payaso y aquí no hay nada lo he limpiado muy bien vale y ahora yo puedo usarlo ¿he sido algo diferente con esto? la verdad es que no sepa que se ve vale ya se va a ser la figura de aquí o no aquí se vean igual pero con el catalejo tengo que ver seguramente las marcas alguna marca o algo en la pared aquí están coño joder vale vale como un tío con una hacha eso es como un saco y un bebé vale, 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 vale vale, vale un tío con una hacha un saco y un bebé venga un tío con una hacha Yo creo que este es el saco Este es el saco, este es el bebé Está claro ¿Y este, este? Sí Vale ¿Qué es esto? Hijo de paja ¿Me quiero yo esto? A ver si lo puedo poner al payaso Madre mía, esto es muy chulo ¿Eh? No encaja, dice Y allí en otra habitación Aquí, pero no me deja hacer nada con el muñeco de paja No sé Yo creo que esto ya no soy de pana La contaseña me la va a escribir el payaso El problema es el muñeco de paja este Que no sé qué hacer con él ahora Lo voy a quemar El dedo, tío El dedo para el payaso Madre mía Muy bien Venga, tío Escribe, anda Escribe Mira, que me tengo que poner catarejo ahora para que escriba Muy bien Ahora sí Me lo va a escribir la mano Me lo va a escribir la mano Luce Perderón Luce Esa es la contaseña Bueno, antes de encender la vela voy a poner aquí la contaseña Madre mía Joder Vale Válvula Será para cerrar el agua Por fin Vamos a hacerlo Sí La válvula Vale Taba un poco Joder Ha sido Muy chulo, muy original Me ha gustado Venga, ya podemos encender la vela La ponemos en la tarta Y ya veis que coño pasa Mierda, tengo miedo No puedo hacer nada, ¿eh? Solo puedo mirar Calcinao Calcinao Joder 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 Oh, Dios Joder Ya me pongo, ¿eh? Joder Para atrás Mira, el pasano Estoy atrapado Voy a morir Qué cabrón Es Luca, ¿eh? Joder Madre mía Menudo vídeo Joder Bueno, por lo menos Hemos encontrado muchas pistas Muchas cosas Y tenemos bastantes cosas nuevas Y bueno, después de estas pistas Ya tenemos claro que Que tenemos que conseguir otra llave más Para poder entrar a lo que hay Al lado de la caravana Que ahí debe ser donde nos está esperando Lucas Entonces, bueno Tenemos una de las llaves La azul Tenemos que conseguir la otra Así que muy atento Al próximo capítulo Resinavit 7 Y un saludo